En la colonia Cabezas de Cardel Veracruz existe una casa muy peculiar, la más antigua de la colonia es la casa de los abuelos. Tras la muerte de su esposo, la abuela continuó viviendo y cuidando de esta casa. Sentía una enorme tristeza de que su esposo no estaba con ella. Como único recuerdo palpable que tenía, eran unas fotografías que observaba día con día. En ocasiones, salía a caminar por los jardines de la casa. Con el tiempo, la abuela falleció. Desde aquel día y hasta la actualidad, la casa fue cerrada y nadie ha vuelto a habitar allí. Vecinos a la casa de los abuelos aseguran haber visto apariciones extranormales en jardines y entradas a la casa. Dicen que al llegar la tarde-noche, se aparece un guajolote o un perro con alas arriba de los árboles. Algunas personas aseguran es el alma de los abuelos que cuidan y protegen la casa. Pues hace muchos años, corrió el rumor, por todo el poblado, que un nahual habitaba en jardín. Pero cuenta la leyenda... Que esta casa está embrujada, que son muchas las apariciones que se suscitan aquí. Quizá tú tengas suerte y cuando la visites o pases por allí, alguna de estas apariciones se te manifieste y te invite a conocer el más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!